La mañana de la mañana se canta, canta y aquí Hoy, con ustedes, ya me gustan, que las cantamos así Se despierta, se despierta, mira que ya amanecieron Y a los patrullos santas, la fila que hayan venido Y a los patrullos de los malditos de los malditos de los malditos de los malditos Y siempre tengo a saludarte Me invino a todos conjuntos y frantera, feliz y frantera El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo, cantaron los juicios y frantera Ya viene amaneciendo cada luz de mi anuncio ¡Levántate ya maldita! ¡Mírate 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 ya mald con la música del cielo. La tierra amaneciendo, ya la noche y la emoción. La tierra, la tierra más vista, y la tierra amaneció. La tierra, la tierra, la tierra amaneció.